J. King Esta miela es pa' mi Dice Esta miela es pa' mi Esta mierda es pa' mi Y a mi me gusta mucho De lo que la gente gusta Y me pongo super feliz Cuando la gente me encanta De lo que yo quiso Pa' ellos y la gente Saben que yo le metí bien cabrón Todo que yo le meto Y yo le suelto el flow Pa' todo de los mames Que gusta cuando que Yo le cante Y a ellos siempre lo dicen Que yo si soy pa' esta mierda Que todo el mundo pensaba Que yo no lo iba a hacer Pero a mi no me importa Lo que la otra gente Piensa de mi porque Yo sé que esta mierda No va A parar Y pronto dime Que vamos a seguir Metiendo hermano A esto nota Que estoy escribiendo Y esta mierda Mierda Es pa' mi Y esta mierda Es pa' mi Y esta mierda Es pa' mi Y a mi me gusta Mucho de lo que la gente gusta Y me pongo super feliz Y me pongo super feliz Cuando la gente me encanta De lo que yo Hizo pa' ellos Y la gente sabe Que yo le meto Cabrón Bien cabrón Cabrón Que yo le meto Cabrón Bien cabrón Dice Esta mierda Es pa' mi 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 Esta mierda Esta mierda Es pa' mi Pa' mi ¡Gracias!